con cualquiera Bueno, ya habéis adivinado si está esta música puesta de fondo y demás es porque está aquí Querida Laurita, buenos días Laurita. Muy buenos días chicos ¿Qué tal? Estoy enfadado contigo ¿Por qué estás enfadado conmigo? Porque llevas dos semanas sin venir y te tengo que dedicar esta canción a ti Mónica y yo hemos llorado por las esquinas Te hemos amado y odiado en tu recuerdo Porque una casa sin ti es una emboscada Pero una vez aquí mirando tus ojos habíamos pensado en gritarte, incluso pegarte Pero al ver tu sonrisa prateada y tus ojos verdes iluminando el estudio Hemos decidido volver a Marte, buenos días Laura Te has quedado impresionada esto Me he quedado impresionada Tú eres como actor Qué envidia de presentación Ya ves, está enamorado de mí Mónica Tienes que aceptarlo Estoy tan enamorado Es que cada una tenéis algo que no me gusta y tenéis algo que me gusta y entonces siempre me quedo como positivo Laurita, nos traes hoy cantautores Hoy vamos a hablar de cantautores Que a ti te gusta también mucho tú además de ser acústica popera también eres bastante acústica popera cantautora cantautora o cantautera Así es Y estamos escuchando Bueno, yo creo que estamos escuchando yo creo que los dos grandes genios cantautores Ese es Ahora aquí de fondo Por cierto el otro día tuve una discusión con un bueno, una discusión más pequeña y tal que no yo a lo mejor y corrígeme tú que eres experta en esto yo dije que no tienes sustitutos quiero decir si mañana Serrat y Sabina no que no mueran que es que ahora que nunca mueran pero si se desaparecieran porque se retiran no tenemos así alguien fuerte si está Ibai Serrano está Iván Ferreiro a mí Iván Ferreiro me gusta mucho pero pero no sé no sé si estás de acuerdo conmigo pero con esa fuerza yo sí no creo no creo que hay que tener sustituto tú que piensas Mónica que vendrán otras cosas pero serán diferentes es un poco lo que pasa con Michael Jackson se pierde esa figura y y que llegue otra persona a tener la fuerza que tenía él la personalidad y esa esencia pues va a ser un poco complicado surgirán otras nuevas cosas pero serán nuevas yo también mi amigo dijo una cosa ya te paso a ti lo que piensas Laura dijo que es que tienen que morir del todo para que florezcan algo nuevo porque hasta que los maestros no se vayan siempre vamos a estar comparando entonces a lo mejor cuando desaparezcan realmente sí que saldrán ¿no? ¿tú qué piensas Laura? yo pienso que no deberían desaparecer nunca porque son un ejemplo a seguir es como si desapareciesen los Beatles y los Stones entonces bueno yo he justo les he lanzado esta pregunta a los tuiteros les he dicho que Serato Sabina un amigo y compañero Diego me ha respondido que Bob Dylan es una pregunta malvadísima claro porque yo lo que quería era hacerla lo mismo que hicimos con Beatles o Stones pues con Serato Sabina ¿no? centrado en la música española me ha puesto Bob Dylan que también es otro gran cantautor ¿no? y yo pienso que para no mojarse ¿no? yo pienso lo mismo que tú piensas Emilio con esto estamos bastante de acuerdo yo creo que hay gente muy buena y muy fuerte pero nunca van a a llegar a ellos porque ellos han creado pues lo mismo que hicieron los Beatles y los Stones han creado el género por así decirlo son los maestros del género es como como obviar a Lara en periodismo que fue el maestro de los periodistas pues no yo no creo que que tengan que morir del todo para que florezcan otras cosas creo que pueden florecer otras cosas y pueden ser igual de buenas pero creo que es importante tener esa referencia para saber dónde mirar cuando uno se ha perdido simplemente yo creo yo creo que queda ahí lo que pasa que bueno que es verdad que son son dos grandes son dos grandes y cada uno con una trayectoria muy diferente y a la vez muy muy parecida ¿no? yo creo que no podemos olvidar los cantautores yo me gusta mucho Jomener Serrat y Sabina ¿con cuánto te quedarías? yo me quedaría es muy difícil pero yo me quedaría con Sabina pero porque Sabina forma de la parte de la banda sonora de mi vida yo cuando me ha pasado algo muy bueno ha sido con Sabina cuando me ha pasado algo muy malo ha sido con Sabina y cuando me he drogado ha sido con Sabina entonces con lo cual la droga une mucho ¿y el tuyo Mónica cuál sería? yo creo que me quedo con Serrat y simplemente porque disfruto escuchándole tiene una voz sí es como que me hace compañía me me gusta mucho estar a su lado cuando canta Serrat le tiembla el corazón en la garganta yo tengo que decir que tengo el corazón un poco dividido en esto porque en mi casa hemos sido siempre de Serrat y yo me acuerdo una de mis historias favoritas vamos historias una anécdota favorita de cuando era pequeña es que me acuerdo de muy muy pequeña que mi madre me sacó del baño porque obviamente te bañan cuando eres pequeño y me estaba peinando y secando el pelo y me estaba cantando la canción de Lucía de Serrat y luego Penélope y es un momento que yo me acuerdo y cada vez que lo recuerdo me llena pero al mismo tiempo a mi ahora mismo me identifica más Sabina entonces tengo el corazón ahí un poco dividido entre los dos es que muchas veces la música en general le añadimos un valor en función de lo que nos ha aportado si eso es tu hablabas del vínculo a tu madre entonces eso lo hace que sea mucho más importante si no tuvieras el vínculo a un mejor familiar sin duda para ti sería Sabina si pero es importante porque la música nos traslada a momentos hay canciones que a mi me recuerdan una etapa de mi vida y por eso me han dejado de gustar o al revés o me gusta mucho más porque era súper feliz a mi me pasa igual y bueno Sabina también es por mi mejor amiga porque también ella mucho Sabina Sabina al final se te mete y dices joder que Sabina entonces es un poco a mi siempre las cosas las asocio a personas pues a mi los tuiteros tienen el corazón bastante dividido porque no se atreven con Sabina y Serrat pasa una cosa que nadie se atreve un poco a decir es como cuando te preguntan si quieres más a tu padre o a tu madre no te quedas así en el fondo como que sabes un poquito a quien quiere más pero nunca lo dices porque dices no me hagas esta pregunta pero bueno ahí queda eso son dos grandes genios también tienen grandes detractores como todos los grandes genios y bueno ahí queda el maestro Sabina para mi bueno es que son gente que tiene una trayectoria impresionante y además tiene unas letras que no puedes más que envidiarle porque tiene letras en las que te ríes tienes letras en las que lloras y tienen y algunas son pura poesía a mi me encanta esa frase de Sabina que era tan pobre tan pobre tan pobre que solo tenía dinero eso me por ejemplo cosas así y que más nos traes Laurita pues hoy en realidad va todo un poco en torno al tema de los cantautores porque he dicho hoy vienen dos escritores al programa digo tengo que relacionarlo de alguna forma para hablar de ellos porque es mi tema favorito al fin y al cabo entonces bueno primero hablaros un poco de eventos que no voy a dejar de lado las noticias de la actualidad musical esta semana han sido los premios AMA los American Music Awards y nada han sido Los Ángeles y comentaros un poco los ganadores que han sido pues los primeros One Direction perdón con tres premios seguidos de Katy Perry que pesados estás con gente pesadísima ahora dime que también se lo han dado a quién a esta que espérate que tenemos una llamada de Katy Perry adelante Katy Perry Katy Perry perra no no como se llama esta que me pone de los nervios Beyoncé no la que se fuma la que la azotan Miley Cyrus eso ya no le han dado premios le han dado Beyoncé espera que hemos traído esto sabía que vas a decir eso voy a voy a utilizarlo ¿y qué más? y nada estos han sido los mejores los que más premios han obtenido luego también han tenido han sido galardonados pues Imagine Dragons Calvin Harris y Enrique Iglesias John Legend o Five Seconds of Summer perdón pues mira lo único que me alegro de esas listas de Enrique Iglesias que es español porque ole y que viva España hombre bueno espera que hablando de España entonces te comento los premios Grammy latinos después de esta cosa españolista este nacionalismo a ultranza porque me encanta que le den cosas a los españoles porque siempre estamos hablando con los nombres en boca de otros de gente de fuera es poco símbolo de España es verdad si miras bien la vida de Quique de Quiquín de Quique Iglesias me parece poco 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 símbolo español porque no se lo ha valorado y a mi siempre me ha encantado a mi me ha encantado porque mi madre cuando era muy pequeña le encantaba entonces a mi siempre me ha fastidiado que no se le valorara en España y ahora que pone cuatro canciones de reggaetón los conciertos llenos pues me alegro de esa lista yo sigo sin valorarle yo sigo sin valorarle de verdad o sea realmente tengo en plan en consideración lo que has dicho por la argumentación que has hecho te ha faltado y ahora te falta decir pero te voy a escupir no pero no me gusta la gente que pues eso que le valora por el reggaetón porque hacía otro género antes claro y qué género hacía pues pop al principio he empezado con canciones bastante como más lentas como es una experiencia religiosa mira que le trae bien es una experiencia religiosa en tu corazón en cualquier sí está guay es un poeta es un poeta es un poeta sabina y serrar están temblando están temblando y de miedo bueno y entonces qué más qué más bueno hablando de producto español comentar los premios Grammy latinos que han sido en las vegas también más pesados seguro a ver no en este son artistas latinos pues calle 13 carlos vives jorge drexler y enrique iglesias también sabes que carlos vives se limpia los dientes con típex no es el carlos baute perdón me he equivocado que carlos vives que también es un pesado qué más bueno también camila juan luis guerra juan es luis fonsi jessie joy e incluso pablo alborán pablo lópez o enrique iglesias han estado presentes como los tres artistas españoles pues carardonados y tal la música española está ahí y bueno de este de los premios Grammy latinos tengo que destacar que el premio a la persona del año este año ha sido para yo hermano de serra y pues como como diría sabina que dijo en una entrevista para el país pues llega 40 años tarde pero bueno menos mal que por fin ha llegado el reconocerle toda la labor que ha tenido como músico porque al fin y al cabo es pues es una figura fundamental yo creo en la música de nuestro país ha hecho mucha canción protesta con la que ha denunciado ciertas situaciones además no solo de España también pues hizo una canción para el régimen no sé si dictatorial de Chile o alguna movida de estas que pasó en Argentina pues ha sido una persona muy implicada socialmente entonces pues me parece que se merece que le hayan que le hayan otorgado este premio y le hayan hecho un homenaje hubo muchos artistas que cantaron sus canciones a modo homenaje como Penélope no hago otra cosa que pensar en ti o la de fiesta que la cantó Pablo Alborán por cierto y muy bien y el mismo también pues canto mediterráneo que es como su canción más estrella yo creo voy a comentar una anécdota de Sabina cuando Sabina sabéis que ha llevado siempre una vida un poco turbia y tal como yo y cuando dejó esta vida turbia pues cuando la gente deja la vida turbia pues engorda un poquito porque se pone ya de mejor color y engorda entonces una periodista una vez le preguntó oye Sabina se te ve muy bien parece que llevas una vida sana se te ve más gordito y dijo él sí ahora peso unos kilos más y unos gramos menos entonces ahí queda eso un genio genio siempre y que más nos traes pues traigo muchas cositas así que cuando me tengas que cortar pues me cortáis no, no te corto además tenemos canciones que tenemos que poner sí, eso es mira, pues vamos bueno, voy a comentar una cosa y luego ponemos una canción vale bueno, quería comentar así a modo muy cortito el concierto de Ed Syran que fue el día 26 esta semana ha sido en Madrid y también hubo otro el día anterior en Barcelona pero bueno tuvo una gran acogida 11.000 personas fue muy austero él salió con su guitarra tal y bueno, pues fue muy bien y la gente que fue al concierto salió muy contenta porque fue una cosa como muy íntima y muy cercana la que nos gusta a nosotros que para haberme lo perdido pero pero tengo que criticar las crónicas que se han hecho del concierto de Ed Syran especialmente la de un medio que se llama El Diario que es digital ha hecho una crónica que una persona que no tiene ni idea de música y que hay que preguntarle si fue al concierto y parece ser que fue por lo que pone pero ¿y por qué sabes que no tiene ni idea de música? porque especialmente esto me llegó ya como música comenta que es que a veces parece que hace playback con la guitarra que ni siquiera toca porque efectivamente hay momentos en los que él suelta la guitarra y no está tocando pero hay que comentar que eso es posible gracias a un pedal sintetizador que utiliza en el que primero toca graba un bajo continuo un acompañamiento le graba una secuencia por así decirlo eso es y la repite pero está tocando porque él lo ha tocado previamente entonces tú no puedes decir que está haciendo playback en un instrumento cuando no es así se está valiendo de un sintetizador para acompañarse y bastarse de él solo para hacer una canción entera lo cual me parece bastante brillante el primero tocar una cosa luego otra grabarlo todo y encima tocar y cantar ¿sabes cómo se llama eso la obra? ignorancia eso es y me molestó un montón leerlo además que luego dijeron que era feo y que más da que el chico sea feo si canta bien y toca bien que más da que yo sea feo si soy un pescado Alfonso Guerra se llama Alfonso Guerra el político no, no, perdón no sé qué es Guerra se llama sí, Juan Luis Guerra no no, Juan Luis Guerra no es otro bueno, pero vámonos a gente que hace conciertos y son muy feos y tienen mucho exigenio somos de rector claro pues está ah, sí Pedro Guerra dices tú Pedro, Pedro es que me estaba liando con el Busbuni le llaman el Busbuni de la música pues eso es una persona no muy graciosa físicamente pero es muy bueno un beso desde aquí Pedro vente al programa yo te veo bien pero yo creo Laura, no te preocupes que la propia crónica que habrá hecho esa persona se cae con sus propios argumentos porque el decir en una crónica en una crítica hacia un concierto que una persona es fea ya es que por eso te digo que es que encima decían se parece al amigo feo de Harry Potter hola no sé tenía nombre ese chaval ¿vale? necesitaba necesitaba el diario muy mala crónica el diario ¿cómo es? el diario qué? el diario el diario no lo leáis el diario además no lo conoce nadie si por Artespan estaríamos preocupados pero no es el diario yo había hecho una mejor crónica bueno la cosa que eso que quería así decirlo a modo crítica que nunca critico nada pues hoy sí y bueno quería también anunciar que nuestra radio de Random Press va a estar este domingo bueno en especial colaboradores de Artespan en parte que vas a ir tú Mónica este domingo en una gala solidaria organizada por la emisora radiofónica Station Music y nada va a contar con muchos invitados con cursos y tal pues todo destinado a recaudar dinero para ONGs y también pues por ejemplo para proyectos como la construcción de una escuela para niños necesitados etcétera y tú vas a estar Mónica en esa gala la verdad es que al principio Laura era la invitada estrella para ir y luego acabé siendo yo y al final va Álvaro ah bueno entonces yo que soy el presentador estrella de Random Press no es el que no han invitado entonces a mí no me han invitado pero bueno quiero decir simplemente que es por motivos de trabajo que a los demás no podemos asistir que no nos interese que nos parece un proyecto precioso la verdad claro yo no iba a ir de otras maneras así que no invitéis y nada eso comentar que vamos a ser el medio oficial especialmente colaboradores de aquí de nuestro programa y nada las entradas están entre los 6 y los 8 euros y pues nada que me parece que y que se va a hacer allí se va a hacer allí pues va a ser un concierto van a ir artistas como Maverick Aaron Blasco Aaron Blasco perdón bromas aparte y el cuarto de Lula entre otros muchos y van a pues a cantar a hacer concursos a juegos con la gente y tal un poco pues eso hacer como una especie de gala así divertida para el público y que el dinero que se recaude se ha recaudado mucho dinero para destinarlo además esto es muy típico esto es muy típico en prenavidad ahora la campaña de alimentos o sea que hay muchas iniciativas sí, ahora es el momento debe ser un poco generoso este es el momento además si la gente no lo es lo a lo largo del año que lo sea antes de navidad por lo menos una vez al año bueno, ahí estamos español, ¿no? sí ¿y qué más? ¿qué más? bueno, pues ahora comentaros un poco noticias quería hablaros bueno, comenté hace en el último programa que estuve que sé que me habéis echado de menos comenté que iban a salir discos pues como The Foo Fighters Pablo Alborán y One Direction que espero irlos comentando pero bueno quería hablar especialmente aunque sé que no me gusta mucho de One Direction porque he escuchado algunas canciones del disco ya la voy a poner, ¿no? la ponga porque así argumento con música de fondo bueno, quería comentar que voy a subirlo un poquito y lo escuchamos a ver vale, ya está voy a subirlo siempre no, no, espera ahora después en estribillo te mando que lo subas porque creo que están adquiriendo un sonido muy distinto al que empezaron con un aire como más retro más que recuerda un poco al pop antiguo británico y tal y eso me gusta porque están cambiando un poco se están volviendo un poquito más alternativos también cambiando su físico ahora están como más mayores esos maduran con sus fans diría yo y nada me parece que eso es vamos, admirable de ellos el que están buscando otros sonidos otros sonidos además, que pasa que son muy jovencitos yo les doy la enhorabuena porque en el fondo es todo un reto y están ahí así que hallamos a Mónica un poco ah sí, a ti te suena un poco diferente bueno, tú que los conoces un poco más me gusta las guitarras qué bonito, qué bonito, qué bonito suena además, lo que dice Emilio no nos interesa porque es un crítico entonces critica a todos es que eres popero acustiquero como yo nos reducimos a vuelo ya no, sabes lo que pasa que los poperos somos ya gente intransigente es verdad y tengo que decir que pido perdón porque ya más comida y popero acustiquero ya soy muy interesante todo lo que suena me suena eso pero no debo ser así porque los chicos suenan súper bien tienen unas voces maravillosas y qué pasa van madurando y están haciendo su carrera os quiero igual dirección es lo que quería comentar de ellos ajá bueno, también comentaros que como va de cantautores el programa han sacado disco también Manolo García y Melendi que son dos cantautores y bueno, a Melendi le hemos disfrutado qué diferencia uno del otro qué diferencia sí, eso es el disco ¿te gusta Melendi? Melendi me gusta algunas canciones o sea, no es para llevarlo todo el tiempo en el móvil pero me gusta porque es un artista que ha evolucionado un montón y que ha crecido muchísimo como artista y como persona le hemos visto además en televisión durante esta semana y la anterior ¿y qué opinas de su nuevo look de pelo? el look de pelo no me gusta estaba más guapete con el pelo liso pero bueno yo creo que este es un cantautor que está adquiriendo una fuerza en sus letras pues un poco asemejable por favor salvando las distancias pero a las de Sabina incluso porque busca unas letras muy relacionadas muy enrevesadas con metáforas y con juegos de palabras que me parecen muy interesantes y me parece eso muy guay de su música entonces hay gente que dice de Melendi que lo que le cansa a veces es la voz ¿no? sí, eso es que no puedes estar a lo mejor escuchando muchas canciones yo por ejemplo fui fan del primer disco ¿no? sí pero que a veces dice como que es típica música voz que eso que cansa un poco sí, yo ahí lo puedo entender porque él mismo ha reconocido en lo de Viajando con Sester que hizo una entrevista con Cristo reconoció que él no tenía voz pero claro de su música lo que tira para mí son las letras y yo valoro un montón en una canción que tenga una letra currada además de que tengas una buena voz currate una letra porque eso es lo que transmite al fin y al cabo ¿no? bueno yo no voy a opinar yo no voy a opinar no venga opina es que él no me gusta porque te quiero como el mar no me gusta no me gusta Melendi me parece muy facilón muy obvio y ya está bueno no pasa nada ¿y qué más nos traes? bueno también nos traigo pues una breve noticia de Rihanna y es que podría marcarse un Beyoncé esto es sacar un disco así como de sorpresa ¿no? a ver salvando las distancias porque Beyoncé no dijo nada sin embargo de Rihanna pues corre los rumores de que va a haber nuevo disco ya pues un locutor de radio que se llama no me acuerdo como se llama bueno igual ha comentado que se ha reunido con la discográfica para presentar 10 temas David Guetta ha dicho que ha vuelto a colaborar con ella tal es como que hay muchos rumores se mantiene el misterio te perdiste la semana pasada un momentazo absolutamente Elena Grau cantando una versión acústica de David Guetta la tienes que escuchar o sea vas increíble increíble me dio mucha pena morir pero he estado con un beso a Elena Grau que nos sigue que estuvo muchísimas gracias por haber venido estuvo genial de la trayecto ¿no Mónica? que bien Mónica muy bien Mónica cosas por el programa muy bien sí que sí y que más bueno ya estoy llegando un poco al final que sé que os canso con mis temas no pero es que nos quedan aquí tienes temas como al otro lado del mar pues pola que voy a hablar justo de eso venga genial la voy a poner como me des la mente tenemos una complicidad tenemos una complicidad parece que hemos estado juntos si no lo hemos estado de momento a ver que tal suena esto bueno sigue hablando porque bueno este que va a sonar ahora es David Otero el pescado ajá y es que quería comentar que majo me cae muy bien el pescado y tú a él y tú a él me lo has dicho lo sé vamos a escucharlo un poquito vamos a escucharlo un poquito hoy me dejaste una sensación extraña al despedirte me encanta me encanta a mí también esta música esto es lo que me gusta a mí esto esto escuchad escuchad esto porque esto es lo que a mí me gusta además está en directo porque la he cogido de un vídeo directo y nada comentar que está haciendo una gira precisamente de lo que a ti que bien que bien que pongas esta música después de haber grabado todos estos panochos estás hablando me ha encantado pero es que tú fíjate tú fíjate que imagínate que después de una noche conmigo yo me levanto desnudo con la guitarra y te digo esto no se puede encontraré mi lugar para que me haga fuerte esperaremos al sol me encanta yo prefiero a mi novio que a ti desnudo hombre ya lo sé porque además Borja nos hablo de aquí Borja además tu novio tiene la juventud y la fuerza y el cuerpo atlético yo ya estoy obeso pero tengo mi aquel también pero te digo una cosa me encanta me encanta esta música porque es fresca y además ¿sabes lo que pasa? que cuando yo escucho algo y me gusta saca mi alma quinceañera mira, mira perdido todo cabizbajo desalmado y vagabundo no, claro entonces todo lo que habéis puesto antes excepto Serrat de Mac no te estaba animando no me estaba no me salía mi alma adolescente y suena muy bien el pescado ¿qué nos tienes que decir de esto? pues nada que está haciendo una gira que se llama Historias de Ultramar con la que está presentando el disco precisamente en esto en formato acústico en conciertos súper chiquititos para pues yo creo que eso crea un vínculo muy especial con los fans para transmitirles otra cosa y nada cuenta pues un poco la historia de cada canción y me parece que está muy interesante la verdad y nada que va a acabar el año con esta pequeña gira y por así por garitos muy chiquititos de distintas ciudades ¿y en Madrid? así que nada en Madrid de momento no ha salido no ha salido irás a verle si sale pero hombre sí sí espero enterarme porque me gusta mucho dale recuerdos pero mejor dale un beso son de estos hombres que son que no solamente son guapos sino que emanan belleza ¿verdad? ¿y qué voy a decir Mónica? claro que los cantautores a mí siempre que pienso es este estilo de música hay otro tipo de cantautores que ha dicho Laura pero para mí me parece que no lo son a mí me parece la persona que se enfrenta a un micro con su voz con una base muy pequeña y llena el escenario o sea hay otros que necesitan muchas más cosas para llenarlo pero este tipo de autores que son grandes ellos cierto te estoy dejando hablar Mónica porque luego me mandas un whatsapp diciendo que no te dejo hablar entonces si te estoy dejando hablar me mandará el whatsapp me están dejando hablar demasiado así que ya está muy bien ¿qué más? y ya acabamos porque tienes otra canción que es más de un 36 que es de Andrés Suárez cuéntanos este título me encanta de Andrés Suárez es un cantautor que tengo muchas ganas ya lleva un tiempo queriendo traer música suya y hablar de él porque me encanta lo ponemos lo ponemos de fondo y os hablo un poquito es un cantautor gallego y es un cantautor puro puro y duro hace una música muy mágica y muy especial incluso gente que no le gusta esas cosas que yo he hablado con ellos me han dicho que es verdad que tiene algo especial vamos a escucharlo vamos a escucharlo me gusta también me gusta menos porque es menos fresquito este yo lo denonaría de los poperos acustiqueros llorones eso es lo típico cuando te dejan lo que te pones cinco veces apuesta y dices porque te pones esto porque quiero porque lo quiero pero yo no es en el buen cariño porque son de esta gente como que canta como Antonio siempre es porque les pasa algo malo o esto solo es esta canción escucha vamos a escucharla tengo que decir que es que no esta la he cogido del estudio porque no quería traer que sonas en aplausos y tal de fondo pero en directo pero suena bonito suena bonito espera vamos no suena bonito suena bonito suena precioso escucharle porque merece la pena yo digo que solo dejo a mi novio si viene un tío y me canta esto y es que tiene frases de verdad o sea es otro cantautor de estos con letras curradas os leo algunas frases suyas tiene frases como en lugar de pintar labios usaba quebrador de sueños no des las gracias si te vas debe haber sal dentro de esa mirada que me cura tanto o te veo sobre la cama y quiero quedarme a vivir debería usar una talla más de dignidad y cuídate nos debemos la vida no sé me parecen frases de verdad que es como muy que las escuchas encima con melodías que él hace porque no hace melodías muy planas sino que realmente innova mucho con todo lo que canta con las melodías sobre todo y pues letra más melodía bonita es como ah como es como es como que bien que bien bueno muy bonito has acabado muy bien me gusta porque siempre nos das una de cal y una de arena y siempre acabas bien con me gusta Andrés Suárez me gusta más el pescado pero me gustan bueno no me gustan me gustan los dos mucho ¿y de Marwan qué dices que tienes ahí? ¿de Marwan? de Marwan no tengo nada esto es es para que tú se lo preguntes me pregunto para luego pero Marwan es otro gran cantautor los tuiteros nos preguntan Laura si nos puedes adelantar algo de la semana que viene pues no mucho yo estoy a plena te lo digo porque hay un tuitero que nos dice ¿por qué nunca traes chicas que cantan? pues cantautoras tienes razón voy a traer a te ha dado fuerte el tuitero ¿ves? ¿has visto? tú que pensabas claro es que los tuiteros a ti te miman un montón pero de repente hay un tuitero el canto no tengo ningún problema ellos quieren ver otro tipo de cantautoras por cierto llevas un año aquí todavía no te hemos oído cantar ni a ti ni a tu hermana gemela por cierto un beso de aquí que estás muy bien que tienes que venir un día a cantarnos y cuéntanos cosas de cantautoras vale de acuerdo muy bien yo a lo mejor tengo a una chica que se llama Rabia ¿sabes? ¿rabia? sí me gusta tiene un estilo muy heavy muy acústico heavy sí y me gusta qué chulo y a lo mejor voy a intentar traerla yo con mis persuasiones ya sabéis ven la foto del Facebook me ven sonriendo siempre viene porque les doy pena vamos a ir por esta chica nunca va nadie a verles bueno Laurita genial que nos hayas traído como siempre estás genial no nos abandones más porque con ese riesgo de que acabes como John Lennon ¿sabes? y antes de ir a Laurita me empiezo a preguntarle que hablando de cantautores ¿qué opina del anuncio de McDonald's de paraíso es un cantautor ¿no? pero no me gusta mucho de vicio no me gusta mucho pero tiene una voz guay y tal pegadiza a las músicas pero he de decir que McDonald's ha ayudado a ese chaval a hacerse un hueco en el mercado porque desde que lo he escuchado en el anuncio me lo he puesto en Youtube pues mira eso está muy bien me parece bien que hayan enhorabuena a la iniciativa de McDonald's vale pues te paga McDonald's ¿no? a ti ¿no? si es que ahora trabajo en McDonald's bueno tenemos un tuit que me lo pasa a nuestra zapata de congreso buen comentario sobre OneDuration que buen programa muchas gracias Pau te queremos Pau te queremos es mi gemela calla no digas eso que pensé la gente que es un oyente más de nuestro programa hombre es un oyente muy feliz es un oyente fiel Pau te queremos muchísimo nos estás viendo en streaming bien Laurita gracias el tiempo contigo siempre se nos hace corto ahora voy a aprovechar para besarte no mireis